Oscar, ¿cómo sacar de la cabeza todo lo que viviste en el 2021? Es decir, este asunto del doping, ¿cómo asimilar, tomar lo bueno que haya salido de ahí y desechar el resto? Pues simplemente agarrar de lo bueno. Nosotros sabemos que no hicimos nada malo. Creo que fue un poco injusto de todas las críticas que tuvimos de tratar de desacreditar un trabajo que he hecho toda mi vida. Desde que tengo 8 años he sido un boxer limpio toda mi carrera. Entonces esa sustancia que salió realmente no me ayudaba en una forma de beneficio en pegar más duro y ser más fuerte en los entrenamientos. Lo que tengo entendido fue un diurético lo que salió positivo. Entonces ven positivo y las críticas me llegaron muy fuerte. Creo que nunca había vivido uno de esos tipos de críticas donde se me apuntaba, donde me decían que simplemente era un traposo. Y realmente me llegó mucho, me partió el alma, me partió el corazón. Saber que amistades mías también llegaron a dudar qué es lo que estaba haciendo en el gimnasio. Entonces pues me dolió y creo que cometí un error como ser humano en ponerle atención, en prestarle atención a gente que pues no vale la pena. Porque realmente por más que les trataba de enseñar la evidencia, por más que trataba de demostrar que no estamos haciendo nada malo, ilegal, pues no les interesaba. Entonces le daba mucha importancia a esas cosas y no estaba enfocado en el objetivo, que tenía un peleador bastante duro enfrente de mí. No fue de mis mejores peleas, al contrario, fue de mis peores peleas y aprendí mucho de eso. Duré un par de meses pensando día y noche qué fue lo que pasó, por qué me está pasando esto. Hasta que hubo un punto donde dije, pues mi mamá cree en mí, mi esposa cree en mí, mi papá cree en mí, mis gentes cercanos creen en mí. Es que me estoy preocupando. Si yo sé que no se hacen nada malo. Entonces ahorita no me importa lo que la gente piense, no me importa lo que piense nadie más que yo y mi gente. Y me estoy concentrando en un solo objetivo, que es ser campeón unificado y vencer a Shakur Stevens en ese 30 de abril. Entonces aprendí de mis errores, aprendí de las altas y bajas de 2021 y me ha hecho, me ha convertido en la persona que soy hoy en día. ¿Hubieras preferido que el CMV te castigara? Es una buena pregunta. No sé cómo expresarlo ahorita. Porque si me hubiera castigado... A lo mejor dejabas de pelear. A lo mejor me hubiera peleado. Pero no, la verdad que todo pasa por algo. Todo es aprendizaje. La verdad, al contrario, le agradezco al CMV que me ha dejado. Creo que ellos hicieron lo correcto en investigar qué era la sustancia. Ya recuerdo qué era. Investigaron qué era la sustancia. Investigaron qué niveles eran y de dónde salió. Y se dieron cuenta que realmente no es una sustancia que me ayuda ni me beneficia en mi rendimiento, en mi pegada. Entonces, hubo una asamblea, hubo una corte donde se platicó sobre el tema y llegaron a un acuerdo todo por votación que estábamos a lo correcto. Entonces, por eso se prestó. Pero yo le agradezco porque, a fin de cuentas, es boxeo, es mi trabajo. Es mi pasión, pero a la vez es mi trabajo. Es lo que pone comida en la mesa para mi familia, para mi madre, mi padre, para mis hijos, para mis siguientes generaciones. Entonces, pues, no fue de mis mejores peleas. Repito, fue de mis peores. Hubo muchas críticas, de nuevo. Para muchos, perdí. Así es, el boxeo es de apreciación. Así es. Y simplemente pasó lo que tuvo que pasar para que yo aprendiera y estar yo aquí como otra persona, con otra mentalidad más fría. Y simplemente con una motivación para seguir creciendo como persona y como boxeador. Oscar, es una carrera la que estás teniendo en estos momentos. ¿Para tener credibilidad o para seguir siendo uno de los mejores boxeadores del planeta? Pues, para mí, en lo personal, para mí, ser uno de los mejores peleadores de la historia. Yo veo peleadores como Tyson Fury, como Josh Taylor, como el mismo Saúl Carlos Álvarez, que tienen todos los títulos, que son campeones, son disputed. Y eso es muy motivante. Me motiva a ver a esos tipos de peleadores que hoy en día están haciendo historia. Yo no estoy ahí todavía, pero es una motivación para yo querer acercarme a lo que ellos han logrado. Y es un sueño que he tenido desde muy chiquito. Entonces, pienso que es muy difícil, pero no es imposible tampoco. Entonces, sueño con eso. Me levanto todos los días con ese sueño y trabajo duro para algún día lograrlo. Oscar, cambiando un poco el tema de lo que estás haciendo tú, has podido platicar con Miguel Berchel, perdió contigo, volvió a perder ahora. Parece que en ocasiones recuperar la confianza después de situaciones complicadas no es tan fácil. Fíjate que no hemos podido hablar personalmente, persona, en cara, en cara. Estaba en Las Vegas unas dos semanas antes de su pelea y lo íbamos a visitar en el gimnasio. Habíamos preguntado, habíamos quedado un cuarto que no íbamos a ver en el gimnasio. Por una cosa a otra no se lo dio. Ya tenía que agarrar mi vuelo de regreso a campamento. Entonces, no nos pudimos ver. Pero yo simplemente, mi mensaje para la Cranberry Shed es que no dejen a casa a la gente. La gente es muy cruel. La afición mexicana, la afición del boxeo es muy exigente. Te ves bien, todos te quieren. Se vio mal otra vez en esta pelea. Ya está tocado, ya es un muerto, ya nos están tirando a la basura. Y es muy injusto porque a la Cranberry Shed nos ha dado tantas victorias a nuestro país. Es un gran peleador, es un gran guerrero, es un campeón arriba del ring y abajo del ring. Y yo sé que la disciplina que él tiene lo puede llegar a volver a coronar campeón mundial a las 130 libras. El peleador con el que se enfrentó era un peleador muy duro también. Entonces, pues más injusto que lo critiquen de esa manera. Yo sé que él se puede sacudir de esta derrota y se puede volver a coronar. Simplemente que él se concentre y olvide las críticas de la demás gente. Oscar, ¿qué le prometes a la gente? ¿Qué le dices a la gente que pudo haber pensado o dudado de ti? Y de alguna u otra forma, pues el boxeador requiere de la gente también. Es cierto, a veces es demasiado exigente. Pero ¿qué le dirías a la gente después de lo que va a vivir justamente este cierre de mes? Primeramente le diría a la gente que recuerde que aparte de ser atletas, aparte de ser boxeadores, también somos seres humanos, se cometen errores, muchas veces estamos distraídos. Y nosotros no damos las peleas que queremos brindarles al público. De mi parte yo siempre he querido brindarles una buena pelea. Porque yo crecí viendo peleadores como Erick Morales, como Marco Antonio Barrera, donde siempre que se subieron al cuadrilátero pues se rompían el alma y yo me iba con un buen sabor de boca. Entonces yo siempre he querido ser un peleador catalogado como estos peleadores. Y siempre me subo al cuadrilátero de esa manera. Entonces simplemente que recuerden que somos seres humanos también y tratamos de dar lo mejor de nosotros como peleadores. Yo nunca les prometo a mis fanaticadas un knockout del año. Nunca les voy a decir, yo me voy a subir al ring, les voy a dar una pelea al año, voy a hacer una guerra, voy a hacer algo espectacular arriba del ring. Lo que sí les prometo siempre a mi gente que yo siempre que me subo al cuadrilátero voy a dejar todo ahí para mi gente. Voy a dejar mi esfuerzo, corazón, sudor, ganas, todo lo voy a dejar arriba del ring y da mi mejor esfuerzo. Eso es lo que siempre les puedo prometer a mi gente. Que siempre que me subo al cuadrilátero, como decimos nosotros los mexicanos, vamos a morir en la raya, como sea. Y siempre que hacemos eso, pues la mayor parte del tiempo nos va bien. Y así va a ser siempre. Le agradezco a toda esa gente que me sigue apoyando en las altas y bajas. Y las que no, pues también porque, en fin de cuentas, los uso como motivación también. Entonces, cada quien vive en su mundo y cada quien hace lo suyo. Yo hago lo mío en el gimnasio. Eddie Reynoso hace lo suyo como gran entrenador. Y pues vamos creciendo como personas y como atletas, como boxeadores, como empresarios, como un equipo. Vamos creciendo. Oscar, la verdad es que veo que estás viviendo un momento de transición muy importante en tu vida, como boxeador, como profesional. Y no me resta más que desearte lo mejor para este cierre de mes y que sea lo mejor. Gracias, Sergio. Que logres ganar. Muchas gracias. Ahí estaremos al pendiente. Muchas gracias. Gracias.